¿Sabes que puedes hacer tus cosméticos para el verano fácilmente? Cremas, esfoliantes, labiales, todo esto y mucho más puedes prepararlo en casa. ¿Quieres aprender cómo? En este manual gratuito tienes toda la información. Somos Gran Vela y hemos preparado para ti este manual en PDF, 100% gratis, para que aprendas desde cero y sin experiencia previa. Encontrarás información práctica y recetas paso a paso para que puedas hacer tus cosméticos para el verano. Mímate con productos handmade, descárgalo y ponte manos a la obra.